¿Estás viendo? UACJTV UACJTV presenta Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos, qué bueno que nos acompañan a esta emisión de Énfasis. Y saludamos a quienes nos ven a través de 44.3 y a quienes nos siguen en nuestro canal de YouTube. Vamos a comenzar la emisión de hoy. Amigos, Estar en Weekend es uno de los eventos donde precisamente se desarrolla un trabajo intenso de formación de emprendedores en el mundo. Y bueno, pues Ciudad Juárez será sede a partir del 19 de este mes de mayo en el Instituto de Ingeniería y Tecnología. Y bueno, pues vamos a estar platicando sobre este evento con quienes están organizando, con quienes ya vivieron la primera edición que se desarrolló aquí también en nuestra ciudad. Y pues quiero darle la bienvenida en estos momentos a la licenciada Pamela Loya del Instituto de Apoyo al Desarrollo Tecnológico. Bienvenida. Gracias. Hola, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Está la maestra Giovanna Madrigal de la Jefatura de Innovación y Emprendimiento de la UACJ. Giovanna. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Gracias. Rodrigo Sánchez, él es estudiante del programa de sistemas computacionales en el Instituto de Ingeniería y Tecnología aquí de la UACJ. Bienvenido. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Y además, pues Rodrigo participó en la primera edición de este Star Weekend y pues vamos a comenzar hablando sobre esta idea de emprendimiento que estamos, pues que se está insertando en todos los espacios educativos, ¿verdad? Porque estamos hablando de que queremos, pues jóvenes no solamente egresados de los diversos programas de las instituciones de educación superior, sino emprendedores. Este término que, pues se está trayendo muchos eventos, Giovanna, y que es interesante que la universidad le va dando seguimiento, pues a través, inclusive, de estos eventos. Así es. En esta ocasión tuvimos la oportunidad o vamos a tener la oportunidad de ser sede del Star Weekend un fin de semana. La verdad es un trabajo bastante intensivo y te agradecemos el espacio para poder nosotros invitar a toda la comunidad, a cualquier persona que tenga una idea de negocios o que tenga una idea, dice uno, es que no sé si es buena o es mala. Bueno, cualquier idea, ahí se expone y sobre esa es la que puede trabajar, ¿no? Y además, bueno, son 54 horas intensas de trabajo porque en ella, pues se desarrolla todo un ejercicio para visualizar y concretar, aterrizar estas ideas. Gracias, licenciada Loya, tenemos, hay mercadólogos, hay empresarios, hay desarrolladores. Así es, está muy interesante, está padrísimo para que puedan trabajar, como si van a la idea que quieran, porque de esas ideas es donde van a ser los nuevos empresarios de la localidad. De verdad, queremos que se casen con la idea, que se enamoren de sus proyectos, para que de ahí puedan tener sus empresas. Van a tener a los mejores consejeros de la región, tanto como instituciones, como empresarios reales, para que los puedan aconsejar a verdaderamente crear todo el ADN de su idea y poderlo comercializar. Háblenos un poco sobre este Star Weekend, sobre de qué manera el Instituto de Apoyo al Desarrollo Tecnológico está participando en esta convocatoria 2017. Sí, claro que sí, somos orgullosamente no solo patrocinadores, sino organizadores, que es una de las partes más difíciles de hacer a veces estos eventos. Estamos en coordinación con la universidad y nosotros buscamos mucho apoyar a todo lo que es el desarrollo tecnológico. Creemos que ahorita Juárez es una cuna muy importante de todo lo que es ingeniería, de todo lo que es metalmecánica, plásticos, a nivel manufactura. Hay mucho talento, hay ingenieros muy capacitados y nos gustaría que no solo tengan el sueño de ingresar e ir a trabajar en una maquiladora, sino también que sepan crear. Hay muchas empresas a las que pueden crear proveeduría local y de verdad es donde pueda haber la movilidad económica y social del Estado. Claro, además es un ejercicio muy interesante para los estudiantes porque aquí van a tener pues esta capacitación intensa de 54 horas, pero también van a tener pues la posibilidad de tener casos concretos que darán pista y cause a sus ideas. En el caso de ustedes, Rodrigo, participaste en la primera edición que se hizo aquí en Ciudad Juárez. ¿Cómo les fue en esta experiencia? En esta experiencia pues nos fue, digamos, bien porque conocimos a muchos compañeros de distintas universidades, cosa que en nuestro instituto, pues yo estoy en el Instituto de Ingeniería y Tecnología, pues son puros compañeros de ingeniería, pero también conocí compañeros de otras universidades que eran de diseño, que eran de mercadotecnia, administradores, y realmente es una convivencia muy padre porque compartes ideas con otros equipos. Ya al concretar la idea, cuando ya tú dices esta idea va a tener frutos, pues es muy satisfactorio. Las participaciones de mis compañeros igual, nunca había visto cómo convivir porque siempre era puros de ingeniería y a veces el concepto de un ingeniero lo tienen como que yo trabajo solo por mi cuenta. Realmente no, ahí te desenvuelves. Claro, el trabajo en equipo es fundamental para concretar pues esa idea y trabajarla en ese sentido. ¿Qué es lo que ustedes presentaron en esa ocasión? ¿Qué trabajaron como idea de proyecto? Nuestro prototipo es una aplicación en la que nuestros compañeros y yo formulamos para como mostrarte las ofertas mientras tú vas caminando o vas en tu vehículo. Te muestran un mapa de ya sea de Google. Las ofertas de supermercado. Las ofertas que están en tiempo en sí, te las muestra con los precios reales y con comentarios de personas que ya fueron a esa tienda y que dijeron, no, esta oferta está excelente en este mercado. Eso fue lo que presentamos. Lo que ustedes presentaron como una app que identifica las ofertas en tiempo real de los supermercados. Y bueno, pues, bueno, interesante porque ustedes que hacen el, bueno, todos hacemos el mandado, ¿no? A mí todos. Sí, eso, eso, la verdad es que esa aplicación nos ayudaría a todos, sobre todo, que nos da relativamente flojera no estarte moviendo, supongo yo, de un supermercado a otro y eso es eficiente, digamos, las compras que uno hace, no sé, a la semana o en el día. Entonces esa es una idea que yo francamente como ama de casa le compraba, ¿no? Pues agradecerías mucho. Bueno, además que estamos hablando donde se involucra la tecnología, donde se involucra el desarrollo tecnológico. Desde esa perspectiva, ¿qué estamos encontrando en el Instituto de Apoyo al Desarrollo Tecnológico cuando se encuentran ideas y propuestas que en verdad pueden ser trascendentales, ¿no? Para quienes las tienen. Exacto. Ahorita, bueno, lo que es el Instituto de Apoyo al Desarrollo Tecnológico manejamos diversos programas. Manejamos lo que es becas para los alumnos en el extranjero, para recién egresados. Manejamos un programa de apoyo financiero para los micros y pequeños empresarios. Manejamos el Senal Tech. Es, la verdad, nuestros programas el mayor conocido. Es una escuela que está en la Barranco Azul, que es enfocado totalmente a tecnología. Otras mesas de vinculación académico-productivas. Y todo esto lo que busca es específicamente mover a las personas en su nivel socioeconómico. Moverlos a través de la capacitación, a través de los apoyos, a través del acompañamiento. Sobre todo, nosotros enfocamos mucho la tecnología. Ok, muy bien. Giovanna, ¿de qué manera estamos viendo que se va a desarrollar este Startup Weekend? ¿Cómo es el primer día? ¿Llevan una secuencia? Platícanos sobre esto. Claro que sí. Es una metodología bastante probada y la verdad es que muy exitosa. El primer día iniciamos con la presentación de las ideas, como comenta Rodrigo. Es decir, todas las personas, ahí no hay un límite, todas las personas que traen una idea o que simplemente van a conocer y se van a integrar a estos equipos, digamos, se presentan, exponen sobre las ideas. Hay una votación de los mismos participantes porque obviamente no se puede trabajar sobre todas las ideas que ahí se presentan. Se votan las mejores ideas y una vez votadas de las ideas, por ejemplo, ganadoras, se forman los equipos, como comentaba Rodrigo, multidisciplinarios. ¿Por qué? Porque hay desarrolladores, hay ingenieros, mercadólogos, administradores, que hace que esta idea se enriquezca y que se forme al final de la metodología, ya para el domingo, una idea ya con un plan de negocios establecido que los mismos muchachos del equipo presentarán ante jueces. Claro, y este es un punto bien interesante porque no solamente es presentar la idea, sino, licenciada Aloya, es cómo la vendemos, ¿verdad? A veces nuestros estudiantes en todas las áreas, algunos tienen que trabajar mucho su comunicación oral, el desarrollo y ligar las ideas, ¿no? Para que en verdad se venda ese producto. Definitivamente, o sea, tocaste un punto básico, o sea, porque no nada más van a trabajar exactamente una idea. Muchas veces ni siquiera es necesario que lleven una idea. Tal vez es interesante que se integren y dicen, no tengo una idea, pues aquí voy. Intégrate, vive el Startup Weekend porque van a venir más ediciones, pero lleva esa experiencia del pitch de venta. No solamente te sirve para ti como si fueras a ser un futuro empresario, sino al graduarte de tu carrera, al llegar a una maquiladora, a una empresa grande, a exponer, tienen esa falla muchas veces de que no saben vender su exposición, no saben vender su carrera. Ellos mismos es muy importante eso. Así que vívanlo. Claro, además, bueno, pues miren, ya les estamos dando pistas para aquellos que van a tener esta posibilidad de presentar las ideas. Son puntos importantes, Rodrigo, porque ¿quién expuso, ya después que ustedes trabajaron en equipo esta propuesta y cómo les fue, verdad, también ahí en la exposición? Realmente lo expusimos todos. Todos dábamos nuestro, como lo que realizamos, pero también cuestiones como que lo que vivimos nosotros al hacer esa aplicación y de cómo les puede ayudar a todos. Realmente todos expusimos una parte de este proyecto que realizamos. Claro, y bueno, después de esto, Giovanna, se escogen también, se escogerán a los mejores y bueno, esto llevará a un evento que se llama Chihuahua y Nova. Sí, Chihuahua y Nova es una convocatoria que va a recoger, digamoslo así, las 10 mejores ideas que este fin de semana se desarrollan. La verdad es que este Startup Weekend es una, digamos, la antesala para aplicar a esta convocatoria. Se van a estar desarrollando en todo el estado de Chihuahua seis Startups, tres este fin de semana que es 12, 13 y 14 de mayo y los otros tres el 19, 20 y 21 de mayo. Ciudad Juárez le tocó exponer durante el fin de semana del 19 al 21 de mayo. Entonces se van a seleccionar de todos los proyectos que se expongan ese fin de semana. Se van a seleccionar 10 que van a tener la oportunidad de concursar en la convocatoria Chihuahua y Nova, que no es otra convocatoria más que de recoger ideas de emprendimiento y para esa etapa ya beber financiamiento. Los primeros loganes van a concursar por un premio, digamoslo así, económico para que estas ideas se lleven a la práctica, ya se establezcan como negocio. No, pues eso es genial, ¿no? Porque al final de cuentas el que alguien vea ya concretado su esfuerzo, Quisiera decirle, oye, es bien importante. Así es, es muy importante. Los queremos de verdad invitar a que vivan este tipo de experiencias. El emprendimiento viene muy fuerte. Hay veces que piensan que no tienen la capacidad de crear alguna idea, pero de verdad las mejores ideas salen de lo más simple. Las mejores ideas salen de su día a día, las mejores ideas salen de una experiencia que estén teniendo, ustedes la pueden mejorar. No quieran buscar, reinventar la rueda, no es necesario. Solo con mejorar cualquier proceso, cualquier producto, cualquier cosa que tengan a su alcance, pueden cambiar completamente su futuro. Claro, identificar pues las necesidades de la vida cotidiana que tenemos, ¿no? Como esto que comentas, que es muy, muy, pues ya solicitado, muy trabajado también, por ejemplo, en Estados Unidos, y que dará mucha certeza a quienes están buscando ahí las ofertas, en el caso de lo que ustedes hicieron. ¿Qué le dices a los estudiantes para que participen, Rodrigo? Porque ustedes continúan con su idea, quizás no se ha concretado como negocio, pero ¿cómo resultó esta experiencia para ustedes y qué les dices a los jóvenes estudiantes? Para nosotros fue satisfactorio, más por conocer a varios compañeros. En sí es invitarlos realmente para que vivan esta experiencia y realmente convivan con más personas, que no sean de su carrera, que sean de distintas. Esto para pues también fomentar el convivencia, porque realmente tenemos como el yo y solo yo. Y realmente, pues, tener algo más, más que, que en sí la, tu, tu idea principal y solo. Claro, y además, ¿cómo esta puede desarrollarse con otras visiones, con otras opiniones, con otros expertos? Porque los estudiantes se van convirtiendo en expertos, decencia, ¿verdad? En áreas como mercado. A lo mejor el producto es muy bonito, pero necesitamos un buen empaque. Así es. ¿Verdad? O necesitamos una muy buena campaña mercadológica y esto va complementándonos y nos va diciendo lo importante que somos unos con otros para poder concretar un proyecto así. Así es, y es algo que falta mucho aquí en, no solo en la localidad, en el país. Nos hemos hecho muy aislados, como dice Rodrigo, soy yo y es mi idea y no la comparto porque tal vez me la roben. Pero, sin embargo, de las vinculaciones es donde crean los mejores proyectos. Si yo te platico lo que tengo, dices, híjole, a mí se me ocurre que le puedas añadir esto a otro. O como dices tú, pues, viene el ingeniero y lo hace automático. Entonces, tenemos que aprender a compartir más. Y eso hacen estos Start Weekends también. Te quitan ese paradigma de que mi idea yo la hago, yo no la digo, no la comparto. Es al contrario, hay que compartir, hay que unirse, hay que aliarse con otro tipo de personas, organizaciones y todo, para que tu idea se pueda expandir. Claro, además ahora vemos algunos programas de televisión que trabajan toda esta idea de la venta de ideas, ¿verdad? Y eso es bien interesante porque los jóvenes van viendo ideas verdaderamente sorprendentes y cómo aquellos que detectan la posibilidad de negocio, pues, les dan esa oportunidad. Así es, en México ya está lo que es la versión del Shark Tank que inició en otros países. Es como, a la hora que ellos presentan, es una especie de Shark Tank. Ellos se van entrenando porque de la forma que tú vendas tu idea o tu proyecto, puedes tener inversores, ángeles, empresarios ya establecidos, que a lo mejor lo voy a decidir en una idea un poco cómica. A la hora de que ellos pagan impuestos, pues, dicen, no, pues, ¿cómo hago para eficientizar, si es bien utilizada la palabra, pagar menos impuestos? Pues, dicen, no, pues, se adquirían bienes, ¿no? Entonces, ahora ya no, ellos ya están viendo otra forma de hacerlo y digamos que también aumentar su economía, que es siendo inversionista de estas nuevas ideas que los jóvenes traen. Entonces, es lo que estamos tratando de... Además, encontramos que hay ideas del cuidado del medio ambiente, de sustentabilidad, que en verdad son, pues, no necesariamente que sean tendencias, sino que la misma realidad en la que vivimos nos obliga a ir generando estos proyectos para el cuidado del medio ambiente. Así es, hay esta diversidad de temas tan grandes como es la diversidad de las culturas, la diversidad de las personas. Hay cosas que ni siquiera se nos habían ocurrido. Y, sí, ahorita que mencionan el Shark Tank en la versión de su programa a nivel nacional, no solo existe esa. Ya a nivel local, por ejemplo, con nuestros amigos del Technology Hub, que estamos juntos con ellos en la red Emprende, ellos organizan un Shark Tank donde hay inversionistas reales de la localidad de lo que es El Paso, Juárez, Las Cruces, y tienes la oportunidad de ir a exponer también tu idea, ya con tu equipo. O sea, qué padre que en realidad te topes con una persona y diga, bueno, va, aquí está tu negocio, yo invierto contigo. Ah, muy bien. Está increíble. ¿En qué estás trabajando ahora, Rodrigo? ¿Qué ideas después de esta experiencia te han surgido o a tus compañeros que pudieran hacer ahí el match para unirse y trabajar? Ahorita con unos compañeros en una clase empezamos a desarrollar videojuegos. Nada más para en sí, ahorita son puras aplicaciones para iOS, pero realmente fue satisfactorio porque realmente este evento fue como el boom para nosotros para poder desarrollar esos videojuegos. Son como tres aplicaciones ahorita, todavía siguen en desarrollo, pero realmente en un futuro los van a poder ver en su iPhone, en iPad. Y además este evento de Start Weekend, Giovanna, es para todos los estudiantes. ¿Cómo se inscriben, número uno? ¿Y cuál es el proceso para que puedan ser parte de estos tres días intensos, esta jornada de emprendimiento? Bien, bueno, aquí acabas de decir una palabra importante, estudiantes. Quiero que sepan que no necesariamente todos tenemos que estar inscritos en una universidad. Está dirigido este evento a toda la comunidad en Ciudad Juárez, cualquier persona que nos esté viendo, como les comentábamos en un inicio, que tengan una idea o la intención de emprender. Las personas pueden comunicarse a nuestros teléfonos, que es 688-2100, la extensión 2594 o 2892. También existe una liga que si ustedes ponen Startup Weekend Juárez, les va a arrojar y pueden inscribirse en línea. En realidad tiene un costo bastante accesible, porque para el público en general es un costo de 400 pesos, y para estudiantes que se presenten con una credencial vigente, lo pueden acceder totalmente gratis. Por eso tenemos el apoyo como el INADET, que ellos nos están auxiliando con algunas cosas, para que nosotros podamos brindarle a los estudiantes una metodología sin costo. Claro, y desde el Instituto de Apoyo al Desarrollo Tecnológico, bueno, concluye este evento. ¿Y qué otras asesorías o posibilidades pueden encontrar estudiantes o personas de la comunidad para que puedan concretar sus proyectos? Sí, bueno, por ejemplo, nosotros nos pueden seguir en Facebook, en la página, así se llama, Instituto de Apoyo al Desarrollo Tecnológico, y tenemos la página de Facebook también de Senal Tech Juárez. Ahí pueden estar encontrando todo lo que es capacitaciones, todo lo que es programas de inglés intensivos. Tenemos un programa de inglés padrísimo con National Geographic. Tenemos asesoría de nuestros propios expertos, tenemos expertos capacitados en Japón, Holanda, Canadá. La verdad, personas muy preparadas a nivel de ingeniería, donde pueden ir a hacer consultas totalmente sin compromisos. A veces van las personas, tengo mi proyecto, me lo puedes revisar, a ver si es técnicamente factible. Nosotros ya podemos empezar a trabajar con ellos, pero sí, ahí cuentan con todo nuestro apoyo. Muy bien, pues, les quiero agradecer que nos hayan venido a platicar esto, de este Star Weekend para este 2017, y esperamos que muchos jóvenes participen o de la comunidad estén ahí atentos. Gracias, Rodrigo, muchas gracias. Muchas gracias, gracias. Amigos, vamos a hacer una pausa y regresamos con más aquí en Énfasis. Al viajar, imprime tu huella verde. Se eleva con nosotros el turismo sostenible en la séptima semana de la diversidad biológica. Y entérate cómo puedes convertirte en un viajero responsable con la naturaleza. Asiste o participa desde tu estado, del 22 al 27 de mayo. Conoce y registra tus actividades en www.biodiversidad.gov.mx Somos una empresa de servicios de hospedaje y generamos más de 3 mil empleos. Las empresas pequeñas, medianas y grandes son las que contribuyen al desarrollo del país. Soy Luis y soy empresario como Ani, Mari, Pepe y Toño. México necesita más y mejores empresas para generar más empleos. Visita pepeytoño.org Amigos, regresamos y pues queremos enviar un saludo y una felicitación a todas las mamás universitarias. Bueno, y a todas las mamás de nuestra región fronteriza, El Paso, Ciudad Juárez, por el Día de las Madres. Ya las mamás universitarias tuvieron un festejo en un centro de convenciones de la ciudad. Y bueno, pues les enviamos un abrazo y una felicitación. Bien, y queremos dejar estos siguientes minutos del espacio para compartir con estudiantes de nivel superior. Está con nosotros Elizabeth Prado, ella es estudiante de Derecho de la UACJ. Bienvenida Elizabeth, ¿cómo estás? Gracias, muy bien. Y muchas felicidades. Gracias. Y está con nosotros también Carla Reséndez, ella es estudiante de Procesos Industriales de la UTCJ. Y pues te damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Carla? Muchas gracias, muy bien. Contenta de estar aquí. Hoy les invitamos porque queremos compartir con la audiencia desde esta óptica universitaria, desde esta óptica educativa en la que estamos insertos en este canal. ¿Cómo es ser mamá y ser estudiante? Tienes en la licenciatura de Derecho, precisamente Elizabeth, tienes apenas tres semestres. ¿Cómo es que ingresas? Tú tienes tres hijos, dos niños y una niña. Sí, la verdad es que sí fue algo difícil porque yo, por ejemplo, no había terminado la preparatoria, decidí terminarla. Mis niños muy emocionados también, así como que, ay, mamá, ya vas a terminar. Y luego decidí entrar a la universidad. Me ha ido muy bien, gracias a Dios. Mis niños también me apoyan mucho, mucho para lograr todos los objetivos que ahorita tenemos. Y es una satisfacción muy grande ver a los niños que ellos se involucren con lo que a ti te gusta, ¿no? Y aunque es pesado y es difícil, pues ahí estamos. Ahí vamos todos juntos caminando de la mano. Y luego ya no solamente es apoyarlos en las tareas de ellos, Carla, sino trabajar tus tareas. Tú en este programa de la UTSJ de procesos industriales, hacen la tarea juntos. ¿Cómo es ese proceso, ese tiempo que estás con ellos en el plano de la tarea? Él está en la mañana en la escuela, yo estoy estudiando en la tarde. Entonces llega y es de ponte a comer, ponte a hacer la tarea y yo te voy ayudando en lo que puedas. Hay veces que yo estoy haciendo tarea junto con él y me pregunta. Pues ahí poco a poco. ¿Tienes tres niños? Tres niños. Uno está en la primaria, está en tercer grado. Y tengo uno en el kinder en tercero y uno que apenas va a ingresar al kinder. Ok. ¿Qué tan interesante es la vida cuando ustedes ingresan a estudiar? Y también, bueno, pues continúan con esta labor de ser mamás. ¿Cómo es esta aventura, Carla? Yo primero dejé inconclusa la preparatoria al tener el primer niño. Nunca solté la idea de terminar los estudios, me iba muy bien. Veo un anuncio en el que terminan la prepa por medio del Ceneval y tomo la iniciativa de terminar la prepa. Y dije, pues sí, sí la hago, sí la hago. Pero yo no sabía que estaba embarazada. Estaba embarazada. En ese momento me dicen que el certificado lo tengo que ir por él a Chihuahua, a la CEP. Yo estaba embarazada de ocho meses. De ocho meses estaba embarazada y fui sola a la ciudad de Chihuahua por mi certificado. Después tomo la iniciativa de entrar a la escuela, pero me fue mal. Y por un momento lo abandoné. Después me dice mi mamá y mi suegra, oye, pues védete a la escuela. Y yo, no, no puedo, no tengo tiempo. Me dice, nosotros te apoyamos. Y fue como el año pasado dejé de trabajar para ingresar a la escuela. Ese punto es muy interesante. El apoyo de la familia en el momento en que decides tú, Elizabeth, introducirte al mundo del derecho a través de la academia. ¿Cómo es ese apoyo? Si lo tuviste y ¿cuánto sirve eso para que ustedes tomen esa decisión? Sí, la verdad es que sí. Yo creo que el mayor apoyo que yo tuve fue por parte de mi esposo y mi suegra, que es la que siempre me auxilia cuando a veces los niños se quedan sin ir a clases porque suspenden o algo. Pues, ¿dónde dejarlos para ir a la escuela? Entonces, pues ahí está la suegra. Y mi esposo que siempre apoyando, motivándome. Y ándale, mi amor, tú puedes. Y él es el que me motiva a ir más allá, al igual que mis hijos. Y pues aprovechar los momentos que los niños están en la escuela para uno hacer algo más por uno mismo, ¿no? Que es cuando nos vamos a la escuela. Claro, cuando ahora que tú estás estudiando derecho, ¿qué panorama sientes que se abre a alguien que ha dejado de estudiar por atender quizás a su familia, la maternidad, los hijos? En este tiempo que llevas, ¿cómo se amplía tu panorama? Y encuentras muchas situaciones ahí que vas observando de manera distinta. Guau, este... Pues, yo creo que cualquier persona que quiera estudiar, pues lo puede hacer. Es muy difícil hacerlo. Necesitamos de mucho apoyo para poder hacerlo, pero se puede. Si se quiere, se puede. Y en ese sentido, ¿cuál es el mensaje que tú les das, Carla, a las estudiantes que están comenzando, que están en preparatoria quizás, y que luego piensan que la educación hasta ahí termina porque hay otras cosas que las distraen o los distraen? Y entonces, ¿cuál es el mensaje que tú das para esas jóvenes? Pues yo les diría que se preparen, se preparen a su ritmo, porque es difícil estar pensando en la escuela, las tareas, las tareas de los hijos, las tareas de la casa. Es muy difícil todo eso. Entonces, que sigan ellas su estudio, o sea, a su ritmo, para que no estén distraídas en otra cosa. Y que realmente les sirve, y valoran, porque piensan que por la edad, que la vida es, no sé, hay mucho tiempo, mucha vida, y que después lo hago, y después lo hago, y no se hace. Claro, ¿qué es lo más satisfactorio en esta etapa donde ya estás estudiando, atendiendo a tus hijos como mamá? ¿Te has encontrado en ese tiempo? Ay, es que es muy, ese es el simple hecho de ir caminando con mi mochila en la escuela. Es satisfactorio, porque yo por un momento lo creí perdido, pero no, ahora voy en la escuela, y veo que estudiantes, y veo que ya estoy ahí, que le estoy echando ganas, y es el simple hecho, es muy satisfactorio. Al momento también de las calificaciones, es satisfactorio también, porque es difícil pensar en otras cosas y en la tarea, y en los profesores, lean este libro, lean, ¿dónde voy a agarrar tanta información? ¿Dónde voy a tener el tiempo de leer todo lo que me piden? Pero no, uno lo hace, saca tiempo de donde sea, la oportunidad. Es difícil, pero no imposible, ¿verdad? No, la verdad es que uno tiene que buscar esos momentos para poder sentarse a estudiar. O sea, yo, por ejemplo, estoy toda la mañana con mis niños, y hasta en la tarde que los reparto, es cuando tengo que buscar esos 30 minutos, una hora, para poder agarrar y estudiar, y entre clases se termina una clase, y agarrar el libro, estudiar, repasar con los compañeros. En las noches, a lo mejor cuando ya se durmieron, darle una leidita rápido a lo que tenemos de tarea. Ahorita, por ejemplo, ayer en la noche nos mandaron tarea para llevarla hoy, y pues imprimirla desde las seis y media de la mañana, darles de desayunar, ver dónde se van a quedar. Pues siempre es así, todos los días es así, pero siempre buscar el estar todos juntos, el disfrutar a los niños, y pues el convivir como familia, que creo que es lo importante, y es la base para los niños. Pues yo les quiero agradecer que nos hayan venido a compartir, pues, este esfuerzo que ustedes realizan, y también, pues, el poner sus ejemplos para que las jóvenes, los jóvenes sigan adelante en sus estudios, que es bien importante el apoyo de la familia, cuando a veces se tiene un compañero, una compañera, pues quizás se facilitan mucho las cosas, pero en otras formas, la familia puede ser un gran impulsor para que ustedes continúen o se continúen con sus estudios. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Y muchas felicidades. Gracias. De esta manera, nuevamente, pues, felicitamos a nuestras mamás universitarias y a toda la comunidad de Ciudad Juárez del Paz. Muchas gracias por vernos y escucharnos. Hasta nuestro próximo encuentro. Gracias. 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 Gracias.